Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo La familia de mi novia. La familia de mi novia, Meet the Parents, 2000, es una comedia dirigida por Jay Roach, protagonizada por Ben Stiller y Robert De Nero. La película sigue la historia de un joven enfermero que intenta impresionar a la familia de su novia con resultados desastrosos. Resumen. Greg Fokker, Van Stiller, es un enfermero enamorado de su novia Pam Burns, Terry Polo, y planea proponerle matrimonio. Sin embargo, antes de hacerlo, Greg decide seguir la tradición y pedirle permiso al padre de Pam. Para ello, acepta acompañarla a un fin de semana en casa de sus padres, donde conocerá a su familia por primera vez. El padre de Pam, Jack Burns, Robert De Nero, es un hombre extremadamente sobreprotector y desconfiado, quien, para empeorar las cosas, resulta ser un exagente de la CIA. Jack inmediatamente se muestra escéptico y desconfía de Greg desde el primer momento, sometiéndolo a un escrutinio constante y poniéndolo en situaciones incómodas. Durante el fin de semana, Greg comete una serie de errores que hacen que la relación con Jack empeore cada vez más, desde arruinar la boda de la hermana de Pam hasta causar un incendio en el patio trasero. Cada acción de Greg parece hacer que Jack lo mire con mayor desaprobación. Jack incluso usa un detector de mentiras para interrogar a Greg sobre sus intenciones con su hija. Para complicar más las cosas, Greg se siente intimidado por el exnovio de Pam, Kevin, Owen Wilson, quien es adorado por la familia y parece ser el hombre perfecto en comparación con él. Esto genera tensiones adicionales y aumenta la presión sobre Greg para ganarse la aprobación de Jack. A pesar de todos los malentendidos y las situaciones desastrosas, al final de la película, Greg demuestra ser un buen hombre que realmente ama a Pam. Jack finalmente acepta la relación y le da a Greg su bendición, aunque no sin mantener su actitud protectora. La familia de mi novia es una comedia sobre los desafíos de impresionar a los futuros suegros, llena de situaciones incómodas y malentendidos que generan momentos de humor y tensión. El choque entre la personalidad tranquila y torpe de Greg y la naturaleza controladora y paranoica de Jack es el núcleo de la película, lo que la convierte en una historia divertida y entrañable. Aquí tienes 10 curiosidades interesantes sobre la familia de mi novia, Meet the Parents, 2000. 1. Basada en una película independiente, La familia de mi novia es en realidad un remake de una película independiente del mismo nombre, lanzada en 1992 y dirigida por Greg Gleana. Aunque la versión original era de bajo presupuesto, el concepto llamó la atención de los estudios, que lo adaptaron a una gran producción de Hollywood. 2. Robert De Niro no fue la primera opción. Originalmente, se consideró a Jack Nicholson para el papel de Jack Burns, el severo padre de Pam, pero finalmente lo rechazó. Robert De Niro fue elegido y su interpretación del exagente de la CIA paranoico se convirtió en una de las más memorables de su carrera en el género de la comedia. 3. Van Steller como Greg Falker. Van Steller no fue la primera opción para el papel de Greg Falker. Otros actores como Jim Carrey fueron considerados inicialmente. De hecho, Kerry fue uno de los primeros actores interesados en el proyecto, pero lo abandonó antes de que se llevara a cabo la producción. Eventualmente, Steele tomó el papel y lo hizo suyo. 4. El apellido Falker. El apellido de Greg Falker fue motivo de debate con los sensores, ya que sonaba muy parecido a una palabra vulgar. El director Jarroach tuvo que demostrar que Falker era un apellido real para poder usarlo sin problemas. 5. Improvisación en las escenas. Robert De Niro es conocido por su seriedad como actor, pero en esta película permitió mucha improvisación. Algunas de las escenas más icónicas de la película, como la interrogación de Greg con el detector de mentiras, tuvieron elementos improvisados, lo que hizo que las reacciones de Van Steller fueran más genuinas. 6. El gato Hinks. Hintzie, el gato de Jack Burns, desempeña un papel importante en la trama, especialmente cuando Greg lo pierde. Para las escenas en las que el gato realiza trucos, como usar el inodoro, se utilizaron varios gatos entrenados para diferentes habilidades, lo que facilitó la filmación. 7. Éxito inesperado. A pesar de que muchos consideraban la película un proyecto de comedia promedio, se convirtió en un gran éxito, con un presupuesto de 55 millones de dólares. La familia de mi novia recaudó más de 330 millones en todo el mundo, consolidando la película como una de las comedias más populares del año 2000. 8. Cameo de Owen Wilson. Kevin Rowley, el esnovio de Pam interpretado por Owen Wilson, fue inicialmente un papel menor, pero su actuación gustó tanto que el personaje tuvo más tiempo en pantalla. Wilson improvisó muchas de sus líneas, lo que dio lugar a momentos icónicos, como la escena de carpintería donde demuestra sus perfectas habilidades. 9. La trilogía. La familia de mi novia fue tan exitosa que generó dos secuelas, Los padres de ella, Meet the Fockers, 2004, y Ahora los padres son ellos, Little Fockers, 2010. En esta secuela se explora la relación entre las familias Focker y Burns, con la incorporación de estrellas como Dustin Hoffman y Barbara Streisand como los padres de Greg. 10. El éxito de Hinks en Hollywood. Tras el éxito de la película, Hinks y el gato, interpretado por varios gatos, se convirtió en una de las estrellas felinas más populares en la cultura pop. Incluso llegó a tener una figura de acción y apareció en la secuela de la película. Estas curiosidades muestran cómo la familia de mi novia se convirtió en una comedia icónica de los 2000, con la mezcla perfecta de improvisación, actuaciones memorables y situaciones cómicas. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a Luroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.